Bueno, la idea surge a partir de declarar el día del estudiante adulto, el 24 de septiembre, que es la fecha en que nace Pichón. Esta idea surge a partir de un grupo de docentes, mayoría docentes de escuelas adultos y de Luciana, la hermana, los familiares. Es una forma de hablar de una situación que vive en un sector de la educación, de los estudiantes adultos que muchas veces de niños tienen que dejar la escuela, de grande vuelven a retomar los estudios. Y también un poco hablar de la situación que atraviesan los docentes y los estudiantes frente a diferentes tipos de violencia institucional, como fue el caso de Pichón. Se elige ese día también como una forma de homenajear lo que significa la lucha de Pichón. Entonces, el trabajo este está pensado sobre todo para trabajar en las escuelas y poder abrir el debate que viven esos sectores de la educación, tanto los docentes que atraviesan, por ejemplo, la desaparición de un estudiante, como sus compañeros que atraviesan un montón de problemáticas. Entonces, la película se centra en un corto, digamos, un corto documental, dividido en tres capítulos para poder trabajar en las escuelas. Y se centra, sobre todo, se llama Pichón, tu huella en la ciudad, porque va recorriendo las huellas que Pichón dejó en la gente que lo conoció. Él, aparte, tenía un interés por la educación, por eso ponemos el acento ahí. Él estaba retomando sus estudios, pero a la vez enseñaba en parques y paseos a los chicos que estaban aprendiendo ahí el oficio que hacen ellos. Entonces, la película va interrogándose sobre eso y recorriendo los lugares que Pichón habitó, así como, bueno, la lucha que significó toda la lucha que hizo Luciana Escobar, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Cómo está armada la película? Los protagonistas, el protagonista es un docente, como símbolo de este trabajo, que va recorriendo, buscando a los amigos y a los compañeros de trabajo y familiares, va interrogándolos, preguntándose él mismo mientras va conociendo lo que fue la vida de Pichón. Hace hincapié en su vida, no tanto en el caso, si bien está enmarcado en el caso. ¿No es que aparece Pichón, digo, la figura de Pichón como eje, como protagonista? Sí, el eje es Pichón, pero el que relata la historia, el que va buscando la vida de Pichón, es un docente, se llama Adrián, pero sí, el eje está puesto en Pichón, el protagonista es Pichón. Claramente esto tiene una carga emotiva para vos, como trabajadora, como militante, ¿qué significa para vos haber hecho este documental? Sí, yo además tengo una madre de Plaza de Mayo, o sea que la cuestión de la desaparición o la impunidad es algo que me mueve las vísceras, así que desde ya que es desde un lado de solidaridad que yo emprendo este trabajo. Y bueno, fue muy movilizador porque mientras estábamos en rodaje y luego editando, sucedía todo lo de Santiago Maldonado. Y otro eje que toma la película, por eso pone el acento en la vida de él, es cómo los grandes medios de comunicación por ahí victimizan al asesino y criminalizan a la víctima. Que nosotros íbamos viendo los relatos de Luciana Escobar sobre cómo fue viviendo todo lo de Pichón y veíamos lo de Santiago y había muchas similitudes, era en carne viva mientras lo estábamos editando y todo. ¿Cómo se va a presentar? Hoy se presenta acá y ¿dónde va a continuar? Bueno, como te decía, hoy se presenta, la idea es que lo tome toda persona que quiera, pero sobre todo los docentes. Pero además el trabajo quedó seleccionado para el Festival de Cine Latinoamericano, así que lo vamos a poder ver ahí también en competencia rosarina en septiembre. Eso, digamos, es otra invitación, va a ser en el cine monumental en el marco del festival. Y bueno, hoy está el estreno. Bueno, Luciana, contame qué significa para vos el estreno de esta película, de este documental que se hicieron en honor a Pichón. Bueno, la película, como ya lo dijimos, enmarca lo que es considerado el 24 de septiembre, el cumpleaños de Pichón, un repaso por su vida, Pichón enseñando, Pichón educando y también aprendiendo. Entendemos que él, cuando sucedió todo lo que pasó ese 14 de agosto del 2015, estaba yendo a un EMPA, había vuelto a sus estudios. Entonces queremos conmemorar en su memoria el retorno de tantas personas que por cuestiones tienen que dejarlo de estudio y lo que conlleva volver. Esto remarca mucho lo que va a ser el 24 de septiembre, un recorrido por todas las escuelas donde estaremos proyectando esta película, haciendo charlas, debates como ya lo hicimos el año pasado. Bueno, hoy nos viene justo para lo que es el 14 de agosto, que se cumple el tercer aniversario. Nos dio la posibilidad de poder proyectarlos ahora con todos los que nos vienen a acompañar y bueno, después sí darle para adelante en todos los lugares donde lo podamos mostrar. Y más que nada también en forma de tener un poco de memoria para no olvidar que lo que le sucedió a Pichón le puede lamentablemente suceder a tantos otros jóvenes que son víctimas de esta represión estatal. Y bueno... Esa es una de las mayores importancias que tiene este documental, o la llegada a las personas para que tengan la información necesaria y sepan lo que está ocurriendo. Algunos ya lo saben, no sé, pero crear una especie de conciencia social también a través de este documental. Exactamente. Entendemos muy bien que esto no viene a suceder como primera instancia con lo que sucedió a Pichón. Sabemos muy bien que desde la vuelta de la democracia, se quiere decir, siempre sucedieron desapariciones forzadas y lo van a seguir sucediendo por el mecanismo de la represión que hay. De la represión estatal que siempre abarca el mismo sector que son los pibes en los barrios. Es una manera, creamos como un puente de conexión de lo que se vive en los barrios, lo que se vive en la escuela, y también para tenernos precaución y cuidarnos entre nosotros. Si puede servir para brindar información, creo que es una de las propuestas que nos propusimos cuando comenzamos con este documental. Así que bienvenido sea. Totalmente. ¿Tienen una grilla o tienen una agenda para trabajar en las escuelas ya a partir de este documental? Desde el 24 de septiembre, que es justo donde es el cumpleaños de Pichón, de ahí le vamos a dar para adelante. Todavía estamos armando todo esto. Tengo entendido que la directora de la película ha comentado que ha quedado preseleccionado en un festival, que desde septiembre se va a poder pasar la película en el monumental. Así que bueno, también va a estar abierto para otro público. Y bueno, a donde, como te comentaba, a donde lo podamos mostrar va a ser todo bienvenido.